Receptar pagos En muchos aspectos o acciones de la vida cotidiana, se llevan a cabo transacciones. Se da algo y, a cambio, también se recibe algo. Lo mismo pasa en el sector turístico, dado que la actividad de una operadora de turismo es un negocio. De manera que el agente de ventas, como vendedor, debe decidir qué formas de pago desea aceptar. No es posible aceptar todas, pues no todas las formas de pago están disponibles para todos los compradores. Sin embargo, entre las más comunes tenemos... Depósitos Tarjeta de crédito El pago por medios electrónicos hechos a un plazo determinado Efectivo Cuando el huésped llega al departamento de contabilidad, deberá pagar al instante y con dinero contante y sonante, todos los servicios solicitados en la agencia. Una vez que se haya llegado a un acuerdo entre el cliente y el agente de ventas respecto a la forma de pago, el agente deberá tramitar la misma y recaudar el valor asignado. ¡Suscríbete al canal!